Más de 11 leyes de salud quedaron pendientes algunas para este año y hemos llegado en 3 años y medio, bajamos la mortalidad infantil casi en 3 puntos y medio, esto no es poca cosa, hoy seguramente en el discurso del gobernador vamos a poder escuchar una mortalidad infantil récord de 6.7 por cada mil nacidos vivos que nos pone en la vanguardia nacional porque estamos muy por debajo de la medida nacional y seguros es la mejor de todo el norte del país. Creo que en momentos muy difíciles del país la salud pública ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y no solamente eso sino, repito, hacer que toda la gente, todos los estamentos estatales trabajen en pos de la salud. Hemos arrancado casi con un mes de retraso pero seguramente en estos dos meses tendremos que recuperar el tiempo perdido. Hemos recibido 74.000 dosis, esas dosis ya están distribuidas en todos los vacunatorios de la provincia y bueno, aprovecho la oportunidad para llamar a la población objetivo a que vaya, se acerque y se vacune. Es gratuita y es obligatoria para estos grupos de riesgo. ¿Se esperan más dosis? Sí, sí, tenemos que completar 240.000 dosis en poco menos de 45 días o dos meses. ¿Cómo está el tema del dengue? Bueno, que se resucionó en estos últimos días, ¿cómo se está controlando ahí? Estamos trabajando como venimos haciéndolo desde siempre, no hemos parado en el periodo de interrote tampoco y tenemos una cantidad de casos que es la esperable para esta época del año y nos llama la atención, sí, y obviamente nos tiene un poco más preocupados que otros años la aparición del cero grupo DEN4 que históricamente no había circulado en la provincia y que potencialmente nos pone como una zona un poquito más de riesgo. Era algo que más tarde o más temprano iba a pasar, teniendo en cuenta el contexto regional de Brasil y de Paraguay que tienen los 4 cero grupos circulantes. Hay que seguir diciendo a la población que trabaje en su domicilio, en su periodo de domicilio es lo más importante, la limpieza, el descacharrado en el hogar. La tarea de cada ciudadano misionero es la que tiene más impacto sanitario a largo plazo.